Paolo Goultz, actual jugador de Boca Juniors, habló sobre el fútbol mexicano tras regresar a Argentina como profesional y después de estar tres años de en la Liga MX con Ameirka. El examericanista dijo a T.Y.C. Sports que en el fútbol mexicano el ritmo de juego es más lento en ocasiones y que en su país natal es diferente durante los 90 minutos. Me parece que el fútbol mexicano va a otro ritmo, me parece que por momentos va más lento y me parece que acá todo es al 100%, los 90 minutos. Venía de mucho tiempo sin jugar y el fútbol mexicano es muy distinto al argentino, que es más rápido. Espero acostumbrarme pronto, dijo Paolo Goultz. Goultz, quien llegó a América procedente del Lanús en 2014, fue campeón de Liga, Liga de Campeones de la CONCACAF y disputó el Mundial de Clubes con la camiseta azul crema.